Luego de ese impacto, ya estaría agazapado y corriendo como loco para salir de ahí. Pero no, se queda mirando. Y no, eso no pasaría. No se dispara así a través de un vidrio. Ese vidrio puede afectar tu tiro. Tendrías que buscar otra posición estratégica. Oh, la va empujando hacia el agua. Borra el rastro de sangre, claro. Así nadie sabrá lo que pasó. Bueno, antes de comenzar a analizar este videojuego, quería decirles que tengo mucha expectativa sobre Hitman, porque era un juego que jugaba y me encantaba hace 20 años, el Hitman original. Tengo ganas de ver cómo evolucionó. Estoy ansioso por ver los objetivos, cómo se mueven los personajes en esta boda. Creo que será interesante. Si hicieron lo que tenían que hacer y le aportaron creatividad. Oh, pensé que solo estaba mirando. No sabía que iba a empezar a disparar y a tumbar a todos. No se anda con rodeos. A primera vista me está decepcionando, Hitman. Me decepcionan, ¿eh? Con todos estos disparos, tumba a la gente así nomás y nadie de allí se da cuenta, ni mira a su alrededor, ni se preguntan por qué salen volando con un disparo. Yo pensé que tratarían de ser un poco más sigilosos. Uh, falló. Me gustaba ese tiro. Pero como que cayó por detrás, ¿no? Quizás no le dio mucha dirección. Ese sí fue un buen tiro. Y eso me pasó a mí una vez antes, así que está bueno. Eso me pasó a mí en un momento de mi vida donde no era muy humilde, más bien era muy arrogante en ese entonces. Tenía un objetivo y tenía una misión. Todos esperaban que diera el tiro correcto y derribara el tipo. En pocas palabras, el tipo se movía, yo estaba listo para disparar, pero me puse arrogante ante un tiro fácil y esperé porque creía que tendría múltiples objetivos. Había seteado el punto de mira en un rango específico. Quise hacerlo más libre, más desafiante. Debía haberlo ajustado, pero no me di el tiempo. Creí que ya estaba perfecto, pero el tipo se movía y la gente siempre está en movimiento. Todos nos movemos todo el tiempo, somos impredecibles. Entonces tenemos que encontrar ese momento exacto en el que alguien se queda quieto para poder dispararle. Yo no supe anticiparlo bien. Por fin disparé y pasó exactamente como en esta escena. La bala quedó rezagada e impactó en la ventana del vehículo. Los vidrios saltaron y todos comenzaron a correr. Bueno, recibí muchas críticas por ser el francotirador que erró el tiro. Esos impactos son muy exagerados. Es muy poco realista. Apenas ve a los objetivos, ya comienza a dispararles y nadie reacciona. Sin importar qué tipo de arma uses, la gente lo notaría, los impactos y eso. La gente suele correr despavorida. Nadie se quedaría ahí tranquilo tomando sus tragos, eso seguro. Y mira como si nada. No, eso no pasaría. Tendría el impacto del disparo. Estaría agazapado, corriendo como loco para salir de ahí. Sí, los gráficos se ven geniales. La historia es muy interesante. Cuando lo jugué, lo sentí más realista y eso fue hace 20 años. ¿Qué sabía yo entonces? Oh, eso es creativo. Veamos. Ah, muy bien. Para el juego, eso estuvo muy bien, muy ingenioso. Él es un poco arrogante, está intentando algunos tiros con efectos y sigue errando varios. Bueno, ese segundo tiro sería así, como en la vida real, porque es probable que ese primer tiro salga errado y ahí sí veo cierto realismo, porque primero trata de ver dónde impactará el disparo y lo consigue con el segundo. Hay múltiples objetivos con distintos alcances. Vaya, no sé qué fue eso, pero parece que elimina a los que tienen un signo de pregunta. Eso es muy creativo. Sí, sí, se pone creativo. Hace caer la estatua, pero es inverosímil que nadie note que las estatuas se caen. Quizás esconde los cuerpos. Ah, ahora me doy cuenta, como que dispara para distraerlos y los dirige a donde quiere, pero los cuerpos no salen volando así. Y normalmente, cuando estás vigilando esos objetivos, no hacemos objetivos múltiples. Es demasiado evidente, pero esto es solo para entretenerse. Es una historia intensa, me gusta eso. Comenzar un motín y luego aprovecharlo para eliminar a tus objetivos. Muy bien. Especialmente este entorno de clima frío va a sumar mucho a la misión en lo que respecta a los disparos. Una de las principales cosas que tienes que aprender es a disparar con el cañón frío. Yo nunca disparé un arma en un clima de frío extremo, pero sí nos entrenan para disparar con el cañón frío. Porque cuando sacamos el arma y disparamos por primera vez, no será lo mismo que cuando ya hicimos varios disparos. Cuando el cañón comienza a tomar temperatura, será mucho más preciso. Ese primer tiro con el cañón frío, para mí en particular, siempre se dispara alto. Es algo que se entrena. Tienes que conocer tus armas, disparar mucho y anotar todos los resultados para conocer a tus armas. Así sabrás cómo disparar con el cañón frío y sabrás cómo compensarlo. Bien, que empiece la fiesta. Me interesa saber cómo va a comenzar el motín. Interesante. Vean, si se fijan en esos vientos, son muy fuertes. Parecen ser vientos de valor completo y esos dificultan bastante los disparos. Y no elegirías disparar a la cabeza, y la gente no saldría volando. Eso parece un poco exagerado, pero por cómo es la historia y porque le tengo un especial cariño al juego de Hitman, voy a decir que me gusta un poco. Veo esto y veo a los hombres que se quedan ahí quietos, que no se mueven para nada. Y eso no es así realmente. Me gustaría que fuera un poco más técnico. Está corriendo un viento fuerte de valor completo, pueden verlo ahí. Eso le agregará un desafío extra. Según la fuerza del impacto, el viento podrá trasladarlo a una distancia equivalente. Uno creería que un poco de viento no puede afectar, pero cuando disparas a una gran distancia como a más de 500 metros, ese viento sí te puede afectar. Frente a un viento fuerte como este, tienes que pensar en disparar a cortas distancias, algo menos de 500 metros. Una vez que plantaste la carga, no te quedarías ahí parado, te correrías un poco a un lado porque no sabes cómo reaccionará esa carga, e incluso una pequeña contusión por romper esos ladrillos podría afectarte. Parece que advirtió a unos tipos de ahí y está avanzando. Trata de moverse sigilosamente, aunque va corriendo por todas partes. Mira dónde ir, parece interesante, me gusta su traje. Parece profesional, un Hitman profesional quizás. Se dirige al techo de la torre, va a hacer quizás un poco de vigilancia o va a disparar, cambia su arma y ahí está. Qué buen rifle. Está tratando de atrapar a su blanco, está tratando de alcanzarlo con ese disparo. Veamos qué pasará aquí. Se prepara. Una cosa a tener en cuenta es, bueno, él está mirando por esa mira, pero no deberías hacerlo por mucho tiempo porque el ojo terminará cansándose. Ahora mira por la mira y está viendo todo, pero el ojo comenzará a ponerse lloroso o se nublará la vista. Tienes que conocer a tu zona y a lo que le vas a disparar y seguirlo y observar la mira solo un instante. No tienes que mantener el ojo pegado a la mira y moviéndote como si pasearas como lo hace él, porque entonces el ojo se va a cansar. Comenzarás a ver borroso y te pondrás un poco inquieto y notarás que el arma comienza a moverse más. Hay que mirar, observar, quitar el ojo de ahí, respirar hondo y regresar. No querrán quedarse ahí mucho tiempo. Hay algunas restricciones para la vista de los francotiradores. Lo más importante es que cuando estás viendo por la mira, la vista comienza a nublarse. Debes mirar poco por la mira y ver más por fuera de la mira. Y cuando veas algo que te llame la atención, ahí es cuando usarás la mira para obtener detalles y observar mejor. No debes estar constantemente mirando a través de la mira. Debes utilizar tu vista normal hasta que algo llame tu atención, y luego das una mirada más de cerca. Por supuesto que hay algunas miras que tienen un poder de aumento que se puede ajustar, al menos para aclarar. Pero cuando empiezas a mirar distancias más lejanas, se puede poner muy borroso y puedes ajustarla y con ese ajuste puedes aclarar un poco la mira. Pero aparte de eso, tienes un visor de alta potencia en el arma, pero tus spotter o tus binoculares o lo que sea van a resultarte clave. Esos tendrán mucho más aumento que la mira real del rifle. Me gusta cómo se balancea la mira hacia arriba y hacia abajo, es bastante preciso. Eso es la respiración, están mostrando cómo respira. Pero nuevamente no se va a quedar en esa mira mucho tiempo, va a observar y después va a dirigirlo y se tomará el tiempo para estar listo para disparar. Aquí parece tratando de dirigirlo, no sé bien hacia dónde, veamos. Están quietos, ahí parados, es perfecto. Un disparo al centro, veamos. Acerca y aleja el zoom. No estoy seguro de qué tipo de mira está usando, pero ya podría haber disparado. Si te detienes mucho a observar y a esperar, puede quitarle precisión a tu disparo, pero tienes que disparar rápido. Pero lo hizo bien, bien. Bueno, es decir, no es algo lindo, pero estuvo bien. Oh vaya, realmente la quiere muerta. Eso es ensañamiento, no es necesario, no se necesita hacer eso. Ah, la está empujando hacia el agua. Ah, ok. Borra el rastro de sangre. Bien, nadie se dará cuenta de eso. Ah, le dan puntos por esconder los cuerpos. Interesante. Un tiro a través de la mira, eso es. Un disparo de pistola desde la otra punta. Eso es imposible, diría que es un tiro imposible. Sí. Eso sí, esto sí podría pasar, puedo imaginarlo. Bien, esconde el cuerpo y sigue su camino. Y se fue. Cambio y fuera. Uh, lo acabó rápido. Necesitarás más que eso para ahorcar a alguien o romperle el cuello o incapacitarlo. Vaya, tiene buenos movimientos. Bien, ahora tiene su pequeña arma. Veamos qué planea hacer aquí. Tiene que eliminar al padre y a la hija. Veamos dónde están. Dispara a través del vidrio. Uh, logró el disparo. No estoy seguro. Si vas a disparar a través de un vidrio como ese, tendrías que buscar otra posición estratégica porque ese vidrio podría afectar tu tiro. Quizás lo haga o no, pero al romper el vidrio, nunca se sabe. Podría además delatar tu ubicación bastante rápido. Yo no tenía filtros ni nada de eso en la mira. Yo soy de la vieja escuela, una PBS-22 que podías colocar delante de la mira y al mirar a través de la mira, estabas mirando a través de la PBS-22 al otro lado y además te daba visión nocturna. Bueno chicos, terminamos de ver Hitman 2. Tengo que ser honesto, debo decir que estoy bastante decepcionado con este juego. Tenía mucho interés, las gráficas y la historia están muy bien, pero tiene muchas exageraciones y la falta de realismo como que me aburrió un poco. Estoy muy sorprendido. Lamento romperles el corazón, pero no me gustaría jugar este juego. Para ver más reacciones y más videojuegos, visiten Gameology en español en YouTube y Facebook. Hola, soy Richard Maynes, me recuerdan hace unos seis años. No, ok. Hola chicos. Oh, y casi. Vamos. Hitman 2, Sniper Assassin. ¿Assassin?